Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vente de mí. Sí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a la humildad. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recupar? Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia, que el remordimiento de no haberle amado siempre deja abiertar. Flor del himno, te veo en la estrella que alucinaba la huella de mi soledad. Deshojaba la noche, se recuperaba el mar como yo, pero llena de esperanza como un baucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ayer, sea tu recuerdo.